Hey a todos, soy Mutsuka, esto es Battlefield 3 y hoy amigos os traigo la segunda parte de ese vídeo que subí hace un par de días Jugar a ganar, donde jugábamos tanto Dual Regolver como yo en asalto en el equipo atacante y acabamos destrozando al equipo contrario Sin embargo, en esta ocasión nos tocaba defender, nos tocaba defender y teniendo nosotros la desventaja O sea, teníamos que defender de esos 300 tickets de equipo enemigo porque ya sabéis, algunos servers simplemente son estúpidos Y deciden poner 300 servers para defender y atacar, lo cual es una absoluta gilipollez Pero bueno, esa es la situación en la que nos encontrábamos, sería posible llevarnos esta partida de calle, ganar con esos 300 tickets de equipo enemigo Bueno, pues evidentemente sí, porque si no me diréis que coño hago subiendo este vídeo, pero eso es lo que vamos a tener hoy chicos Comentaros que la primera estación de comunicaciones nos la reventaron enseguida, bueno aquí tenéis un momento épico Defendiendo con la PKP, ya veréis ahora todo el pollo de enemigos ahí, venga, a venir aquí y os la vais a llevar Bueno, os pillaron pero a dos manos, bueno pues deciros que las dos primeras estaciones de comunicaciones, digamos la primera ronda Nos reventaron porque básicamente se ve que tardamos mucho en aparecer, ellos atacaron muy rápido y básicamente nos destrozaron Y aquí conseguimos aguantar un poco más, aquí estuvimos la verdad bastante más tiempo Comentaros que estaba usando la pechenej, la famosa pechenej, como mola este arma Con el bipode, la clase de apoyo, bueno todo ese rollo ya sabéis Aparte comentaros también que voy a hacer como en el vídeo anterior, o sea partes en directo y como estoy ahora comentando Y también voy a aprovechar para comentaros un par de consejos sobre este mapa en concreto y defendiendo en concreto también Como veis yo creo que es muy recomendable utilizar la clase de apoyo Que haya al menos dos o tres o cuatro con esas ametralluras ligeras con bipode plantados en un sitio Y básicamente todos los que vayan viniendo se la van comiendo, se la van llevando Porque este pasillo, o sea este mapa, me acabo de lucir, tiene muchos pasillos Entonces es bastante útil ponerse con una metrallura ligera cubriendo todo un pasillo Es bastante sencillo, es bastante fácil y no perdemos la ventaja de no tener el ángulo necesario También comentaros que una de las mayores ventajas de este mapa, igual que nosotros hicimos, Dual y yo en la ronda que atacábamos Era utilizar el tanque y como vais a ver aquí hay una manera de ocuparse de él muy eficaz Os dejo con la acción, está detrás del edificio, sigue detrás del edificio Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Venga va, va, va Venga Ahí, 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 ahí te quiero ver Ahí te quiero ver Ven, ven, ven aquí, ven aquí Voy Munición de regalo, por portarte bien Yo también tengo de eso Hostia que vienen por ahí tío Que viene, que viene Por la derecha se están colando Vale Al menos uno he visto Míralo Que está en el tejado Vale, está muerto, está muerto Hay otro en el tejado de la casa que... a ver si lo veo Son varios, eh ¿En qué tejado? Ah, vale, lo veo, vale ¿Lo ves? Sí, sí Están marcados Le da nada para allá Uno está a nada Le tengo que haber dejado con una mierda de vida Pero tendrá un bote de Guinness porque yo también le daba otro Agh, no le veo Vale, le veo, le veo Han bajado Uno al menos ha bajado Sí, el otro ha bajado y está yendo por la derecha Voy a ver si le pillo Vale, le tengo Y el otro Voy a ver si subo y lo mato Después de un rato conseguimos eliminar hasta 80 enemigos como veis en el contador de tickets Sin embargo el enemigo empezó a hacerlo bastante bien y empezar a acumularse en el pasillo central Y además utilizar un tanque en la parte de la derecha como veis en el minimapa A pesar de esta defensa épica de uno contra el mundo al final acaban tirándome de ahí Y somos solo dos o tres aliados para defender esa estación de comunicaciones Lo cual resulta prácticamente imposible y más con ese tanque que viene por el otro lado Así que aquí acabamos perdiendo esa estación de comunicaciones y nos tocaba volver a empezar con los 300 tickets de nuevo Y es aquí cuando la cosa se pone un poco más interesante Tenéis que tener muy en cuenta que en este mapa esta puerta aquí con un hombre con una metrera ligera y un bipode O incluso solo con dos Se puede cubrir perfectamente y vais a ver que da muy muy buenos resultados Mira a ver si puedes cubrir la derecha tío que yo tengo cubierto esta puerta Ciento y pico tickets para nada Esta puerta no la está cubriendo nadie porque la acaban de matar a todos los aliados que tenemos ahí Estoy yo con el bipode, por aquí no pasan Ah con el bipode, vale, vale, vale Si, si Y se te escapa un o algo avisa Lo malo es que quiero rascarme la nariz pero no puedo mover el cursor Venga, no Casi me matan mientras me rasco la nariz tío, te lo juro Ya sabes como es la ley de Murphy Siempre aparecerán cuando no estés mirando Y ahora tengo cinco balas Mierda He tirado ya un RPG para... Vale, vale, vale Estoy recargando, parece que hay más gente cubriendo Vale, perfecto Al final acabaron por reventarnos la estación de comunicaciones de Bravo Ya que la verdad es que nuestro equipo no defendió muy bien en algunas partes de la parte Se dispersaron mucho y no cubrieron la calle central por la que pueden entrar mucha gente Si no se defiende decentemente Además el equipo contrario la verdad es que lo hizo bastante bien Porque echó mano al tanque que tenían disponible Y al igual que hicimos Dual y yo en la partida anterior Gracias a eso consiguieron hacer a la estación y que luego no pudiéramos desactivarla Sin embargo, tras pasar unos cuantos minutos Aunque solo nos quedaba una estación de comunicaciones Nuestro equipo consiguió otra para el suyo en el respawn enemigo Y aunque la verdad es que era bastante arriesgado Porque como veis estaba yo detrás y prácticamente nadie más Vale que teníamos Claymore Pero prácticamente no había defensa en la estación de comunicaciones Aún así el equipo enemigo no lo hizo muy bien No consiguió escabullirse por ningún sitio Lo que hubiera sido bastante sencillo Y luego aparecer todo el equipo al lado de la estación Y dejarnos con el culo abierto Sin embargo, no lo hizo Y nosotros conseguimos atraparles en el respawn Y darles una buena paliza No colgaba mucho más de la partida Porque la verdad es que por mi parte fue el resto un poco aburrido Maté a unos pocos enemigos más Pero no hubo mucho más acción Porque fui uno de los pocos que se quedó atrás para defender Pero al final conseguimos llevarnos la partida de calle Esos 300 tickets Como siempre chicos, espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego chavales